Hola amigos, vamos a ir con mi tío Beto. Dijo mi tío Beto que vamos a hacer unos chepos. Y nos vemos en un minuto. Así como el mismo. Y como ya ven, está a punto de llover. Mucho tráfico, nos ha costado llegar. Y no le tocó el timbre porque no alcanzó. Y no alcanzó el timbre. Y aquí estamos cargando mi pistola. Estamos con mi tío Beto. Y miren cómo hago esto. Ahora vamos a subir hacia arriba. Acompáñenme. Y con esto haremos los chepos. Hay tanta tierra que hasta han crecido plantas. Como esta planta. Ahora vamos a escuchar a mi tía Ani. ¡No! No, haremos los chepos. ¿Qué hacen allá arriba? Chequen la casa de mi tío Beto. Ahora hay que quitar las hojas y el elote. Ahora se deben de mojar. Y este es un gusano elotero. Salieron estos elotes. Como este. Y este. Este. Y ese. Así tiene que quedar el elote rebanado. Y ahora a molerlo. Y así tiene que quedar. Obvio. Y así tiene que quedar. Y lo vamos a meter aquí. Ahora hay que ponerlos a cocer. Y hay que esperar dos horas. Y ya están los chepos. Ahora hay que probarlos. Están muy buenos. Adiós. Adiós. Bien, pollo. ¿Qué hace tamales? No, pero no. ¿Qué hace tamales? ¿No?